Amigos, esta es una noticia interesante e importante. Bajo el lema Un Solo Perú, del 20 al 29 de junio, 7.000 voluntarios peruanos se unirán a otros 3.000 voluntarios internacionales procedentes de 43 países de los cinco continentes para una serie de actividades de ayuda social en nuestro país. Durante este gran evento se instalarán 13 ferias médicas gratuitas que estarán a cargo de 1.000 voluntarios médicos. También habrá 5 toneladas de medicamentos, 2.000 sillas de ruedas que se donarán a las poblaciones que más lo necesiten. Iquitos será una de las regiones, recibirán más de 250.000, 52.000 raciones, asimismo llegarán 32 toneladas de ropa. En fin, aquí está con nosotros Alicia Oñez, que es la vocera de la campaña Un Solo Perú. Y quisiéramos que nos informes al respecto, porque aquí estábamos nosotros un poco sin mayor información. No acabamos de esperar, lo que pasa es que el canal está comprometido ayudando a esta campaña. Así es, y más bien, muchas gracias por este espacio. Es muy importante para nosotros que todos los peruanos... Habla como americana, pero es hondureña. No, los americanos hablan inglés y yo le hago un poco. Más bien, gracias por este espacio. Es muy importante para nosotros que todos los peruanos se enteren de esto, que recién ha llegado al país el 20 de junio. Son más de 3.000 voluntarios que ya han arribado en 200 vuelos comerciales, entre ellos médicos profesionales. También tenemos bomberos de Los Ángeles viniendo también a Perú, haciendo programas con los bomberos peruanos, entregándole también maquinaria a los bomberos en el Perú y haciendo alianzas con muchas organizaciones. Son ya 150 organizaciones de alrededor del mundo que han quitado sus logos, sus egos, sus marcas y todo para ponerlo en una sola campaña que es Un Solo Perú. Una pregunta. Esta iniciativa, ¿cómo se originó? ¿Quién tuvo la idea? ¿Cuándo nació? ¿Quién la promueve? Bueno, es una campaña nacional que se ha venido haciendo. Primeramente fue en mi país, Honduras, en 2013. Después fuimos a República Dominicana y siempre con el nombre o lo que se viene necesitando en la nación. Por ejemplo, en 2013 mi país era un país con un poco violento. Tal vez ustedes han escuchado acerca de Honduras el proceso que ha pasado. Sí, un poco violento, lamentablemente. Y realmente esta campaña trajo ayuda a la esperanza. Siempre creemos... ¿Quién lanzó la campaña? Siempre creemos... ¿A quién se le ocurrió? Bueno, ¿a quién se le ocurrió? Son todas estas organizaciones unidas que hicieron una unión para poder lanzar lo que es estas campañas nacionales. Y justamente ahora estamos en el Perú haciendo lo que es Un Solo Perú. Son estas organizaciones entre ONGs que se han unido para poder lanzar esta campaña de ayuda humanitaria, instalación de pozos de agua, donación de comida, donación de ropa Under Armour. ¿Están entre las ONGs esta IDL? No. No creo, ¿no? Porque se trata de donaciones. IDL no dona, pero... Recibe. 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 Recibe desoros. Bueno, perdona. ¿Y por qué escogen el Perú? Bueno, los organizadores, muchas personas de las cuales estoy hablando acerca de todas estas organizaciones que están viniendo, como los bomberos de Los Ángeles y varias organizaciones que están viniendo, ya tienen más de 20 años viniendo a la Nación del Perú, instalándose en la selva peruana, pero en esta ocasión quisieron unir a muchas más organizaciones para poder tocar o impactar a más departamentos, más provincias. Pero sigue la pregunta. Tú hablas de los organizadores. Alguien tiene que haber tenido la idea. O sea, las organizaciones por sí mismas del aire no se van a unir para llevar a cabo una acción tan formidable como esta. ¿Cómo nació? ¿Quién tuvo la primera idea? Eso es lo que te estaba preguntando. Claro que sí. Esta campaña tiene su vocero principal y el presidente es Dominic Russo, quien ha tenido amistad con todas estas organizaciones. ¿Quién es él? Háblanos de él porque no lo hemos escuchado de nada. Él es el fundador de Misiones Me y él está propulsando todo lo que es esta campaña de un solo Perú. Tienen ellos más de 20 años de estar viniendo al país. Él es el fundador de esta ONG. ¿Americana? Así es. Así es. Y él es el fundador y ha estado viniendo al Perú ya por más de 20 años en la Amazonía, llevando ayuda y en este momento han decidido poder tocar e impactar ya a lo que es nivel nacional. Muy bien. O sea que como el gobierno no hace su trabajo, vienen los de fuera. Así es. Nosotros creemos que la ayuda del Perú, la esperanza del Perú es el peruano y nosotros hemos venido a ayudar a la esperanza, que son todos los peruanos. Y es por eso que en más de 13 localidades se van a estar dando lo que son ferias de la salud, en el cual se va a estar dando ayuda médica, dentistas, entregando también a todo lo que es ayuda humanitaria en distintos lugares. Y el 29 estaremos en 13 localidades, en los estadios o plazas más grandes en lo que es Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima, vamos a hacer también el Callao. Trujillo, Chimbote. Trujillo, Chimbote. Y Quito, Estarapoto. Así es. Y es un evento de fraternidad internacional también, ¿no? Con muchos profesionales, intercambios culturales, ¿no? Y en la aduana, han ingresado con equipos médicos y medicamentos, ¿no les han puesto problemas? No. Claro, de hecho, que es extraño, que es extraño. Te aseguro que han tenido 40 problemas. Que tú no los has solucionado, es otra cosa, pero alguien tiene que haberlo solucionado. No, claro que sí. Bueno, sabemos que siempre que hay algo que ingresa al país hay un trámite, hay un permiso, pero lo bueno es todos estos voluntarios peruanos que se han puesto a la brecha también para facilitar y acceder a todos estos permisos que se necesitan para poder llegar a aquellos que tienen mayor necesidad. Y es por eso que también se va a estar entregando 2,000 sillas de ruedas en toda esta semana. Iniciamos desde mañana, 24, y terminamos todo lo que es la ayuda humanitaria hasta el 28. Y el 29 vamos a hacer, por decir así, fiestas o celebraciones nacionales en estadios y en plazas alrededor de la nación. Alina, excelente, ¿no? Excelente. Entonces, muchas gracias y pedimos que todo se realice con normalidad y sobre todo con mucho éxito. Así es, muchas gracias. No, al contrario, al contrario. Gracias a ustedes. Una pausa, pausa y regresamos. Gracias a ustedes.